Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije oh my god eso es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suertudo desayuno con champaña Que clase de mujeres se están aquí asoleando Como las que el doctor a mi me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Y se acuesta en la cama me dijo estar cansada De que la persiguiera su marido era casada Se asomó por la escotilla mientras ella se escondía Tremendo animalote me quería ser papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue a encallar Contra un arrecife nos fuimos a embarrar Y todo por los celos de este c*** capitán Capitán Fue por culpa de ese tonto capitán Me dejó pillado en la cama Capitán Fue por culpa de ese tonto capitán Y yo que no sé nadar A buena hora me saqué el boleto Cuando todos empezaban a bajar hacia los botes Me acordé que no sabía nadar Y regresé al camarote Agarré mis salvavidas Mas no era el de la tele A dejar este barquito a nadar Eso si duele Ya todos en las lanchas Claro bien agarrados Empezamos a flotar por este grandísimo océano Llegamos a una isla No lo podía creer Pantera 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 Y no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una isla desierta Y después de naufragar Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Capitán Te damos las gracias Supercapitán Ya me siento Kili ya Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? No, 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 no Mira, 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 mira Ya, 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 ja, ya, ya más Ya, 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 más No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No voy a ver a mi vieja jamás Vamos a acabar